Hoy celebramos el Día del Profesional en Ciencias Económicas Jubilado en homenaje a todos aquellos que dedicaron su vida a esta profesión. Contadores, licenciados en Administración y Economía, entre otros, han sido pilares fundamentales en la estructura de nuestras sociedades. Gracias a su visión y habilidades, se han construido empresas sólidas, se han mejorado políticas públicas y se ha promovido un crecimiento económico sostenible que beneficia a todos. Hoy queremos reconocer y agradecer a todos los profesionales en Ciencias Económicas Jubilados. Han sido mentores, líderes y visionarios al guiar a generaciones más jóvenes y establecer estándares de excelencia y ética profesional. Con su aporte e iniciativa, construyeron las bases de un régimen previsional sólido que ya cumplió sus 30 años de existencia y que a través de los años, se ha fortalecido, apoyado en la solidaridad y el bienestar colectivo. Y hacemos una mención especial para recordar a aquellos que nos dejaron en el último año, pero cuyo legado sigue vivo entre nosotros. Recordamos con cariño y respeto a los queridos contadores Vicente Amato, Eugenio Morra, Isabel Barros y Sara Girardotti, cuyas contribuciones y enseñanzas continúan inspirándonos cada día. Es un honor saludarlos hoy en este día tan especial en el que celebramos y honramos a nuestros queridos profesionales jubilados en Ciencias Económicas. Hoy, más que nunca, es un momento para reflexionar sobre el valioso legado que cada uno de ustedes ha dejado en nuestra profesión y en la sociedad en su conjunto. Su dedicación, compromiso y pasión por su labor han inspirado a generaciones enteras de profesionales. Desde las largas horas de trabajo hasta las decisiones difíciles y las normativas de último momento, cada uno de ustedes ha sacrificado mucho para ayudar a construir un mundo mejor y más pronto. En nombre de la Caja de Previsión Social de Ciencias Económicas, quiero expresar nuestro agradecimiento y compromiso continuo de apoyar y velar por el bienestar de nuestros jubilados. Estamos aquí para brindarles contención integral, contemplando su salud emocional y física, así como la faz creativa y cultural, para acompañarlos en todo momento, especialmente en esta etapa que permite el descubrimiento de nuevos intereses. En este Día del Profesional Jubilado, recordemos juntos los momentos compartidos, los desafíos superados y los logros alcanzados. Permítanos rendir homenaje a su arduo trabajo y su inquebrantable espíritu solidario hacia la comunidad. Su presencia en nuestra profesión ha dejado una huella inborrable. ¡Feliz Día del Profesional Jubilado! La Caja renueva el compromiso de seguir acompañando a los profesionales y sus familias durante toda la vida y plenamente en la etapa de retiro. Desde asistencia crediticia y coberturas en salud, hasta actividades recreativas diseñadas para nutrir su bienestar emocional y social, al promover espacios de participación y apoyo contiguo. La calidad de vida de nuestros jubilados es prioridad. En nombre de toda la comunidad, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los profesionales en ciencias económicas jubilados por sus valiosas contribuciones. ¡Feliz Día del Profesional en Ciencias Económicas Jubilado!